¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí en su canal. Invitarte a que seas parte de este canal, suscribiéndote y activando la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Tenemos diferentes listas de reproducción para todos ustedes. El día de hoy vamos a utilizar esta pequeña herramienta, copiar formato. Vamos a ver cómo se utiliza. Voy a hacer más corto las columnas. Voy a escribir meses y debajo los meses de enero a diciembre. Observa, arrastramos diciembre. Veo que el mes de noviembre utiliza esta cantidad de zetas. Vamos a darle a combinar y centrar. Entonces quiero que este de noviembre pueda ser el mismo ancho de columna para todo. Entonces puedo hacer doble clic, pasarle a octubre, pasarle a todos los meses que están anteriores a ello. Ahí está. Como puedes ver, con doble clic he copiado el formato. Ahora para desactivar el doble clic, porque hago un clic por acá y me va a copiar el formato. Entonces para desactivar, hago nuevamente un clic en esta escobita. Podemos decir que copiar formato se utiliza para celdas que tienen características similares. En este caso tenemos tres columnas, dos filas. Y en el siguiente cuadrito tenemos cuatro columnas en dos filas. Entonces al darle copiar formato, dar pegar formato, este no coincide en tamaño. Entonces esta es una de las desventajas que por ahora se tiene que hacer de forma manual. También podemos copiar el formato de la siguiente manera. Vamos a darle aquí, combinar y centrar. Y aquí nuevamente combinar y centrar. Como puedes ver, las celdas que están debajo no están combinadas aún. Entonces vamos a seleccionar las dos y arrastramos. Vamos a todos los cuadros y ya tenemos el siguiente cuadro para llenar los datos. Vamos a ver aquí, vamos a seleccionar ahí. Aquí algo importante. Seleccionamos las dos celdas. Hacemos doble clic y aquí tenemos que volver a seleccionar las dos celdas para que nos copie el formato en las dos celdas. Dejamos el clic y ya lo tenemos. Para el siguiente también. Seleccionamos y ya lo tenemos. De esa forma se puede utilizar esta herramienta para cuadros con iguales características. Entonces mientras el cuadro tenga características similares, podemos aplicar y usar esta herramienta copiar formato. Por ahora, eso es todo. Hasta la próxima.